La cotorra ventrirroja se distribuye en Brasil y Bolivia, frecuentes en bosque húmedo, pero recorren en vuelo espacios abiertos para conseguir alimento. Comen principalmente frutos de diferentes especies de árboles. Pueden llegar a poner hasta 7 y 9 huevos en una sola puesta. Los padres son capaces de criar a más de 7 ejemplares con éxito. El llamativo color rojo de su zona ventral es algo particular en esta especie dentro de su género. Su estado en la naturaleza es vulnerable principalmente por la pérdida de hábitat. Bajo cuidado humano, no es tan frecuente como otras especies de cotorras del mismo género. Sin embargo, se llega a reproducir bien en manos expertas. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.